Voy a cantar con vosotros esto, ¿ok? No, lo que te añade Y nos rompíamos de pequeños deseos Nos sentimos tan felices Contrastando a todos los demás Es de mirar un cuerpo Para reemplazar Y pensar Y todo volverá Su lugar Y a mí Lo que me une a ti Es lo imposible Ante mío es un vacío Qué intenso Lo que me une a ti Que mi nada es por la noche Lo que me une a ti Y dices de vacío Inmerso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nos rompeamos de pequeñas y grandes penas Y por un momento salir a contemplar que haya cambiado Lo que veo aquí es imposible A mí es un vacío que intenso Lo que me unió a ti De nada es por amor A mí es un vacío inmenso En el día de hoy pensamos este amor Y de qué serás y mañana volveremos a estar Lo que me unió a ti Es lo imposible A mí es un vacío que intenso Que intenso Lo que me unió a ti De nada es por amor La que me unió a ti De nada es por amor Y de nada es por amor Muchísimas gracias